Epa! Bueno, homifelas, se viene vídeo sin edición, ¿vale? No, a ver, pero esto está un poco bajo. Literalmente cagándola ya desde el principio. En realidad no estaba bajo. Bueno, no sé, da igual. He grabado este vídeo la semana pasada, antes de irme a Berlín, y lo grabé de una manera completamente distinta, con mucho más humor y no sé qué historias, pero cuando vi el vídeo, pues tenía una especie de frecuencia repugnante a lo largo de todo el vídeo, que hacía como... Y no, no era una mosca ni nada, no sé qué era, pero vamos, que el vídeo era inservible. Y era exactamente este vídeo. Entonces lo estoy grabando otra vez. ¿Lo estoy grabando? Sí, vale. Y no lo voy a editar, porque si lo edito tardo más tiempo y al final muchos me estáis preguntando un montón de... Bueno, ha estado como torcido esto. Pero bueno, a ver, vale, sí. Estoy acatarrado, vale. Estoy un poco como mejorando ya. Hace dos días no podía ni hablar y tenía que toser cada cinco segundos. Pero estoy mejor. Vale, eso, que quería grabar el vídeo ya para subirlo sin edición, sin nada, para que ya directamente, pues, hablar con vosotros, contaros qué es lo que está pasando, por qué desaparecí durante dos meses de redes, dónde estoy viviendo ahora, porque ya no estoy en Finlandia y todo ese tipo de cosas que muchos os estéis preguntando. Vale. Para los que no me conozcan, mi nombre es René. René ZZ en redes. Esto también lo hago porque estoy conociendo a mucha gente últimamente en la nueva ciudad donde vivo, que la desvelaré al final del vídeo. Y así de paso me presento, vale. Yo nací en Colonia, viví después en Barcelona, estudié allí, dirección de arte. La carrera de diseño gráfico la estudié en Colonia. Estuve trabajando un tiempo de eso y me mudé a Finlandia por amor, vale. Estuve allí cuatro años y medio, después de Barcelona, que en Barcelona también viví cuatro años. Bueno, da igual, toda esa historia que ya os la sabéis. El tema. He vuelto a España. He vuelto a Madrid. Y ya no estoy en una relación. De ese tema no voy a hablar con detalles, evidentemente, porque cualquiera de vosotros que haya estado en una relación sabe lo delicado que es un tema así, ¿no? Que implica, pues, no solo a ti mismo y que yo sea un personaje público, no quiere decir que todo el mundo a mi alrededor lo sea y pueda hablar de ellos como si fuesen el Black Alien o algo así, ¿vale? No puedo andar ahí aireando. Ni puedo ni quiero. Entonces, nada, quería que supieseis eso porque, evidentemente, explica muchas cosas, aunque no es el motivo por el cual me mudaba a España. Yo ya llevaba tiempo queriendo volver a España. Y muchos dirían, no, 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 es que los impuestos en España. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. El tema fiscal no es el más agradable. Y hay muchas cosas que no son agradables de España. Pero hasta que no vives en el extranjero durante mucho tiempo no te das cuenta realmente de lo que echas de menos, ¿no? Al final la vida es un proceso dinámico y las conclusiones que saques hoy puede ser que las mantengas hasta dentro de dos años, puede ser que las complementes o puede ser que ya no pienses parecido a como pensabas, ¿no? Bueno, da igual, el tema. Llevaba como un año y medio con muchas ganas de volver a España. No a España cualquier sitio, sino que tenía Madrid enfilado. Por muchos motivos que os puedo contar. El principal, que muchos de mis grandes amigos están aquí. El segundo es que había mucha gente con la que yo quería conectar, con la que yo hablaba, gente de Twitch, gente de YouTube, gente de cualquier índole artística, que curiosamente todos me decían, yo soy de Madrid. Y yo, llegó un punto en el que pensaba, ¿por qué no estoy en Madrid? Y estoy a tomar por el culo en un lugar hipergélido que me está realmente matando. Y algunos diréis, pero René, tú sacaste muchísimos vídeos hablando de lo mucho que te gustaba Finlandia y de lo muy bien que te sentías. Efectivamente, efectivamente. Finlandia es un lugar maravilloso. No me arrepiento de haber estado allí. He aprendido mucho, he tenido mucho tiempo para pensar, pero como dije antes, todo en esta vida es dinámico, todo cambia. Y yo he evolucionado, he leído mucho, he aprendido mucho. Literalmente fui a Finlandia siendo un diseñador gráfico y salí de allí siendo el youtuber de tatuajes más grande del mundo. No sé. No sé, todo el mundo me dice, tío, ¿por qué tú eres el más grande? No sé, ¿hay alguien más grande que yo? Que hable de tatuajes y tal. No lo sé. No, a mí me da igual, ¿eh? Ese es el más grande. El más guapo, lo sé, pero el más grande, no sé. Igualmente. Joder, no puedo hacer ningún vídeo. Normal, tío. Ya me he liado, ya no sé qué os he contado y qué no. Bueno, eso, que estoy viviendo en Madrid, que tenía ganas de mudarme a Madrid, este hacía ya un año y medio, dos, y estoy muy contento desde que llegué, ¿vale? Esto lo digo por si alguien quiere hitearme al DM para, no sé, colaboraciones, lo que sea. Tengo un correo expresamente para esto ahora. Tengo un representante que me lleva todas estas cosas, entonces tenéis el correo aquí. Ah, no, que no voy a editar este vídeo. Pues es management, management, con G, arroba, gmail, no, arroba no, mierda. Management, sabes, management, de management, arroba, renezzz.com. Es una pro, ¿eh? Sí, cualquier cosa, colaboración, temas de marketing, lo que sea. Lo que sea, de negocios. No me enviéis fotos del león con corona y una rosa, cosa que habéis de hacer, y decir, oye, René, ¿qué te parece? Ya sabes lo que me parece, una mierda. Entonces no me envíes eso al correo. No, es broma. Pero a ese correo no, tengo el otro, el de el bro, renezzz.com, y enviadme cosas, pero el otro es solo para trabajo, ¿vale? ¿Qué más? Eso, que estoy contento. Estoy un poco acatarrado. O sea, me gustaría haber hecho este vídeo ya curado y que me vieses como fresco. Estoy fresco, lo que pasa es que estoy acatarrado. Pues estuve en Berlín tres días y viendo a diez grupos de death metal y después saliendo de fiesta a una central térmica como reformada a modo nightclub. Y hacían, eran como menos cuatro grados de temperatura y me pilló el frío, evidentemente. Y, pero eso, tenía que grabar el vídeo ya porque quería subirlo ya, porque me estáis preguntando muchísimo, René, ¿qué ha pasado? Ya no estás en Finlandia, ya no estás con tu novia, ¿qué estás bien? ¿Qué te pasa? No sé qué. Estuve dos meses sin hacer directo. Eso fue porque me he estado mudando. No recomiendo una mudanza internacional. Es terrible. La verdad que no tengo ropa, me tengo que poner los mismos calzoncillos cuatro veces, pero, joder, la verdad que no es nada cómodo. Ya una ruptura es desagradable, es molesta y es muy mala en general. Por encima, cuando es internacional es más tediosa, es un coñazo realmente. Han sido meses interesantes, meses de mucho caos. He dormido en todas las casas de todos mis amigos, yo creo, en camas hinchables, en sofás. Un saludo, Elisa. Muchísimas gracias por tu hospitalidad y muchísimas gracias a todos los amigos que habéis estado conmigo y que me habéis acompañado. Muchísimas gracias a todos los homifelas del canal que me habéis escrito, que me habéis preguntado qué tal estaba, que si estaba bien, que os imaginabais más o menos lo que había pasado, que me deseabais lo mejor y que tal. Muchísimas gracias, de verdad. Es un lujo, sencillamente es un lujo el tener grandes amigos como los que tengo, tener a mi madre, tener a mi hermana y tener una comunidad como la vuestra. Sinceramente no es por lo mítico de quedar bien, pero es que al final mucha gente se centra en lo malo de la fama. Ah, es que no tengo intimidad, es que no sé qué, ya. Pero que cuando estés en un momento turbulento de tu vida, te metas en cama, ni siquiera en tu cama, no sabes ni dónde estás, y echarle un ojo a Instagram y tener mensajes de, literalmente cientos de personas preguntándote qué tal estás y diciendo, oye tío, sea lo que sea, te esperamos y estamos contigo, gracias por todo lo que haces, joder, eso es un lujo, pero exagerado además. Y yo os lo agradezco como gollón. De verdad que no se contestaba a todos porque he estado haciendo mil cosas y estoy amueblando, tengo una nueva casa evidentemente, porque ahora vivo en Madrid y estoy amueblándola poco a poco, es un proyecto bonito, estoy viviendo con mi mejor colega Minso, de un solo millón. Pensé en irme a vivir solo, pero dije, va, igual no me va a sentar excesivamente bien. Es un plan que tengo en el futuro, en un futuro próximo, pero la transición ya era demasiado dura. Volver a mi país después de cinco años sin haber vivido en España, después de una ruptura, yo dije, igual si me voy a vivir solo, nada, que va. Pero Minso se quería mudar conmigo y dije, bueno, perfecto, ya hemos vivido juntos antes, o sea, es uno de mis mejores colegas, literalmente nos acabamos de ir de viaje, hemos vivido juntos en el pasado en Barcelona, hemos hecho parkour, hemos viajado a todos lados, o sea, quiero decir, es homie de corazón. Entonces, nada, un lujo vivir con él y no tenemos tele aún, no tenemos nada. Pero, ¿sabéis el meme este? The guys live like this and they see no problem. Lo pondría si editase este vídeo, pero no quiero ponerlo, porque si no voy a tardar más en subir el vídeo. Entonces lo buscáis en Google, ¿vale? Guys live like this and they see no problem. Básicamente ese es el vlog. Una que va, estamos intentando ponerlo bonito ahí, está guay, está siendo una experiencia muy bonita. Estoy yendo a un mogollón de sitios en Madrid, estoy conociendo un mogollón de gente, encantado de conocer a todas las personas que he conocido en tan solo eso, tres semanas que llevo activo más o menos, gente muy agradable, echaba de menos eso, joder. Yo me creí que podía estar en la agilidad Finlandia durante mucho tiempo, haciendo mis cosillas y simplemente estando en casa, haciendo directos y grabando vídeos y respondiendo e-mails y luego ir al gimnasio donde no hablaba con nadie, entrenaba solo y volver a casa y tal. Al final, no me estaba sentando tan bien como yo creía, ¿sabes? Yo soy una persona súper social y me encanta hablar con gente y me encanta conocer a gente. De hecho, es que ya te digo, parte del buen estado en el que me encuentro ahora, a pesar de las circunstancias, es eso, que estoy con mi gente y no solo con mi gente, sino que estoy conociendo a otras personas y me llena como de, me inspira conocer gente distinta y gente que hace cosas que yo no entiendo, que me las expliquen y compartir la pasión y, no sé, vivir al fin y al cabo, ¿sabes? No sé si me he olvidado algo. Ah, vale, algo muy importante, que me he dado cuenta al conocer a gente nueva e intentar explicarles quién soy y qué hago. Me he dado cuenta de que mi canal principal, que es donde subir este vídeo, es donde están todos los vídeos que yo considero que me curro más o que creo que tienen mayor importancia, sobre todo relacionado con el mundo más del tattoo. A veces subo vídeos como este, de índole más personal, donde explico, pues, qué me pasa, qué opino y cuál es la situación. Pero me he dado cuenta de que a mucha gente le interesa más mi parte, esta parte, la parte más de compartir emociones y un poco contaros mi vida. Me he dado cuenta de que mi canal secundario, que curiosamente se llama René Vergaseca, es el canal donde están todos esos clips, porque en directo es donde más me abro, donde más me preguntáis, en directo en Twitch, o sea, twitch.tv barra René ZZ. Para que no lo sepa, es una plataforma donde la gente hace directos, es decir, yo me siento en casa, lo voy a transmitir y por suerte somos mínimo ochocientas o mil o mil quinientas personas a veces y me comentáis cosas, yo las comento, las analizo con vosotros, me preguntáis qué tal me va, me contáis vuestros problemas, yo intento daros mi perspectiva y la verdad que salen momentos muy, muy finos, al final yo creo que nos retroalimentamos muy bien, sale contenido muy guay, al final yo intento hacer más contenido de tatuajes ahí, pero acabo hablando de más temas de psicología, de relaciones íntimas, amorosas, de la vida en sí, los problemas, temas de sustancias, que mucha gente tiene problemas con ellas y yo sabéis que soy anti sustancias totalmente, bueno, bebo alcohol de vez en cuando y café, porque vendrá el mítico, pero el café es un otro, también, muy desmayado, seguro de, déjame en paz, eso, que de Twitch siempre saco cortes, mi editor saca cortes, yo no, lo hace increíble además, y lo sube a René Bergaseca, que es mi canal secundario, entonces, si a alguien le importa un, mis tatuajes, o lo que yo opine, los tatuajes, o la última modificación de Perico, o lo que sea, y le interese más qué cuento sobre mi vida, o qué opino sobre ciertas cosas, que mucha gente que he conocido me lo ha dicho, no, tío, si yo a ti te sigo, sobre todo por el otro contenido, lo de los tatuajes, me da más igual, pero me mola tu visión de las cosas, tal, lo cual la verdad es como gollón, curiosamente, en vez de ser en el canal serio, que es el principal, eso todo está en Bergaseca, si buscáis René Bergaseca, os podéis suscribir también, es un canal secundario, pero tiene 328 mil suscriptores, ya, entonces, quiero decir que ya dentro de poco, no sé, como sigas, iba a superar al principal, de lo cual estoy muy orgulloso, anyway, es hora para aclararlo, aprovecho este vídeo para aclarar eso, y poco más, me veréis por Madrid, supongo, si me saludáis por la calle, he intentado hacerlo de manera agradable, y educada, no, me, o sea, no corráis hacia mí, os coloquéis a dos centímetros de mi nuca, y gritéis, René, en el oído, porque no es una manera óptima de saludar a nadie, yo creo, o sea, alguno me ha pegado un susto, que otro, pero bueno, la mayoría de gente súper agradable, y súper agradecida, y súper respetuosa, un placer haberlos conocido a todos, y nada, qué más os puedo contar, creo que no se me ha olvidado nada, estoy bien, gracias por preocuparos, tengo muchas ganas de vivir, de esta nueva etapa de mi vida, tengo muchas ganas de trabajar, de hacer directos, de subir el nivel del canal principal, de secundaria también, de todo, tengo una energía brutal dentro, he estado a fuego con los entrenos, tengo que haceros el physique update, pasa que bueno, llevo seis días sin entrenar, pero la dieta la voy manteniendo, poco más, se vienen cosas brutísimas, se vienen cositas, literalmente, recordad, si queréis, si conocéis, si sois alguien, que quiera hacer algo interesante, escribidme a management, arroba renézz.com, para los que quieran estar al día, de todas estas cosas, seguidme en Instagram, instagram.com barra renézz, porque ahí es donde suelo, estar más activo, ahora mismo tengo un Android, bueno, esa historia ya os la conté por Instagram, se me rompió mi iPhone, lo quemé literalmente, fui a cambiarle la batería, y me dijo el tío, no, es que la batería está bien, lo que está mal es el teléfono, que está fundido, o sea, lo has fundido y yo, vale, y me he ido a comprar el 14, pero no me lo traen hasta diciembre, entonces ahora tengo un Android, que me había comprado para hacer un experimento, y es terrible, la peor experiencia de mi vida, utilizar un Android, igualmente, no sé por qué os cuento esto, bueno, porque hacía tiempo que no hablaba con vosotros, en el canal principal, y había muchas cosas que no sabíais, entonces, ahora pues nada, ya lo sabéis, estoy en Madrid, estoy soltero, estoy bien, los próximos tatuajes, no sé cuándo me los voy a hacer, ahora mismo no estoy pensando en eso, me la suda, y nada, si queréis ahondar en esto, más en profundidad, entrad en mis directos, en twitch.tv barra renézzz, y ahí me preguntáis, porque me tiro directos de dos o tres horas, no puedo hacer un vídeo de esa longitud, un poco más que decir, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, muchas gracias a la comunidad de los Gombifelas, por estar siempre ahí, y nada, muchísimas ganas de trabajar, y eso, es que me da sensación de que se me olvida algo, pero en realidad no, así que nada, voy a apagar el vídeo, veréis como se acaba, con la peor edición del mundo, así, pip. ¡Suscríbete al canal!